Málaga es mi ciudad, es una canción que se convirtió en un himno en los años 80. 35 años después, el grupo Agentes Secreto la vuelve a interpretar en directo. Lo hará mañana, en la sala de Hall de la Capital, en un concierto en el que también tocará la banda norteamericana de Rubinós. Antes de subir al escenario, nos han contado en Canal Sur cómo va a ser esta actuación. Tienen energía, entusiasmo y muchas ganas de estar cara a cara otra vez ante el público. Agentes Secretos regresa para reclamar su sitio en la música malagueña. Estamos disfrutando como entonces o más, y la verdad que ha sido como una segunda oportunidad que nos gustaría aprovechar. Reaparecieron en verano en el Fuengirola Pop Weekend, animados por Antonio Sánchez, que ahora los vuelve a atentar, esta vez para compartir escenario con de Rubinós. Uno de los grandes ponentes del Power Pop, un concierto que la gente no se puede perder. Vamos, en Málaga hay pocas oportunidades de ver grupos de este calibre. El regreso ha sido todo un éxito, ensayan cada semana y además en diciembre vuelven al estudio con nuevas canciones. Tenemos idea de empezar a grabar algo. En principio a lo mejor una maqueta, o en fin, ya veríamos para moverlo un poco con las compañías, que hay varias que están interesadas. En 1987 hicieron su primer y único LP, un disco ahora reeditado en una edición especial de Vinilo Negro y Púrpura, que incluye Málaga es mi ciudad, hasta ahora solo disponible en el fanzine 27 Puñaladas. Y la cantaremos, y la disfrutaremos, y la acorreará todo el público, esperemos, como siempre, y a pasarlo bien. Agentes secretos están de nuevo en la ciudad, con una misión, volver a tocar las canciones de su generación.